Hola, este es el segundo vídeo que creo que sale en mi voz y tal, y gracias a un amigo, casualmente el mismo de ayer, tenía pensado, o sea, me había dado la idea de vamos a hacer un vídeo cocinando, o sea, cocina con Julia, así que vamos a cocinar con Julia, es la primera vez que cocino, así que puede que me salga la cocina ardiente, no lo sé, así que por probar no se pierde nada, lo que tiene pensado era hacer un pasta, lo típico, para ir aprendiendo, en fin, ya he puesto el agua a calentar y eso, tiene que llegar al punto de ebullición, así que, ahora nos vemos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasa? Hola, así que supongo que ya está en punto de ebullición, ya está haciendo las compitas y eso, así que supongo que tengo que echarle una pizca de aceite, si es aceite. Y bueno, supongo que ahora hay que echarle el ingrediente esencial, como si aumente. Y bueno, supongo que ya está en punto de ebullición, ya está en punto de ebullición, ya está en punto de ebullición. Y bueno, supongo que ahora hay que dejarlo un rato que se caliente la pasta. Bueno, ya está en punto de ebullición. Y ya estábamos viendo cómo se calienta mi comida. Que por cierto, ¡voy a comer! ¡Dios! ¡Qué alivio! Y aquí está la gato, ¿no? ¡Qué tímida! Bueno. Ah, ostras. Que me habían dicho que había que remover la pasta. Me da un miedo a mí esto, a veces es que se me caiga. Estoy grabando con una mano. Y la gata por aquí. ¿Está ahí? Bueno, ya está más o menos la pasta resplandecida, así que ahora toca echarla y colarla. Vamos a poner aquí un momento. Ya está. Ya tengo un colador ahí en condición, así que vamos a echar... ¡Ay, quema! ¡Quema! ¡Ay! ¡Quema! Ahora vamos a echar eso, el agua. Vamos a echarlo en el plato. Bueno, supongo que después de que se haya escurrido, no habrá de ponerlo. Evidentemente todo este plato de pasta no va a ser para mí. A mí me encanta más con mucho, mucho tomate. O sea, me encanta. Así que vamos a echarle mucho. Y también de este. Y ahora una, así que vamos a echarle mucho. Ahora, así que vamos a echarle mucho. Ahora, aquí solo hay de arroz. A ver, lo pongo todo. Y luego, no me va a echar más hecho. Así que vamos a echarle. Y... Nosotros lo vamos removiendo, lo típico con la cuchara, o con el tannado, como queramos comerlo. Y me encanta con tanto queso. Uy, con una bolita de queso. Supongo que ahora habrá que dejarlo en el microondas, tres minutos creo. Bueno, ya se ha terminado el microondas, ya ha sonado el típico pito, así que vamos a ver cómo están los resultados. Así que, venga, vamos a ver. ¡Quema! ¡Quema! ¡Ahí va! Bueno, pues, vamos a ver cómo está. ¿Por dónde pincho? Por aquí. Está buenísimo, me encanta. Me voy a pasar toda mi vida cocinando pasta. Eso sí, a lo mejor Juan B sabe cocinar chuño blanco. Venga, hasta la próxima. Ah, una cosa, siempre se me olvida. Si me veis como nueva, suscribiros a mi canal, comentar en la cajita de comentarios, si queréis que aprenda a cocinar algo nuevo, o sea, me lo decís que lo pruebe y no me corto ni un pelo. Y ya sabéis, le dais a... os gusta. Si os gusta el vídeo, no os dais mismo. Si no os gusta, pues, ¿qué se lo va a hacer? Y a favoritos, ¿vale? Venga, ¡hasta pronto! Paso al video. Y ya sabéis.